Happy Places, Happy Places Bienvenidos al mundo de Shopkins Happy Places Donde las pequeñas shoppies comparten habitación Jessie Cake decora su nuevo cuarto Prende la alarma, apaga las luces Hora de un baño, shampoo y secado, ¡perfecta! Hora de festejar con Coco, ¡hagamos una fiesta! ¡Vengan todos! Y busca las reliquias de visión limitada Conexiónalos y haz tu Happy Places Happy Places